Mi primera reflexión tendría que ver con pensar qué arte y qué educación. Algunas personas podrían tener una definición de la palabra educación muy estática, muy anquilosada, muy obsoleta, de lo que significaría educar. Mi aporte para Tablero puede ser hablar de las pedagogías latinoamericanas y pensar como Freire diría que la acción educativa es primeramente una acción de libertad. Y esto implica poner en jaque estructuras de poder, hablar de democratización y colocar al aprendiz en un lugar fundamental, también como un constructor de sentido totalmente activo. Esta democratización del público, esto traer al público a otro lugar dentro del proyecto museográfico, dentro del proyecto museológico, implica cambios muy radicales. Uno me parecería la idea de coautoría, pensar en el público como prosumidor, alguien que no solamente consume, sino que también produce. Y es muy común a la sociedad en la que vivimos en este momento y muy cercano a las perspectivas de la sociedad del conocimiento y las sociedades del aprendizaje. Esto también nos llevaría a deconstruir el proyecto expositivo, que por lo general es un proyecto jerárquico, unilateral, impositivo, desde otros lugares. Si estoy pensando en la museografía como lenguaje, ¿qué implica el incluir la corporalidad? Los códigos de este lenguaje, la gramática espacial, el cómo se lee este proyecto, sin duda sería pensar en la exposición y abrirla a otros horizontes de lectura distintos, que van más allá de la propuesta de exhibición en sí y las lecturas del discurso. Y esto multiplica otros ambientes a espacios, tal vez para la convivencia, para la reflexión, para el aprendizaje, incluso para la autocomprensión. Pienso que habría algo más con respecto a la educación, la mediación. Feuerstein no implica el mediador como un maestro tradicional, no estamos cambiando de nombre porque sea una moda. El mediador trabaja desde el silencio, desde la observación, desde la pedagogía de la escucha y mucho desde el cuestionamiento, nunca desde la certeza, sino siempre desde la investigación y la curiosidad. Y ahí habría una pregunta fundamental hacia la misma educación, no pensándola como una serie de actividades, sino como un proyecto que desarrolla entornos de aprendizaje. Mi primera respuesta es el público. Sé que para muchas personas puede ser que la actividad educativa signifique hacer actividades. Pero yo, por el contrario, considero que la acción educativa es un proyecto de investigación y esta investigación totalmente etnográfica. La reciprocidad es un eje. Observar desde una escucha totalmente activa. Le llamamos a esto la pedagogía de la escucha. Y tiene que ver con no solamente tener una intencionalidad muy clara, sino también observar la complejidad y trabajar, como lo diría Garner, desde la diferencia y no desde los comunes. No existe el gran público. Esa es una de las referencias a la que nos lleva esta reflexión. Las personas viven distintos roles en las exposiciones, en distintos momentos de su vida y con distintas propuestas. Y hay distintos procesos de lectura y procesos de interpretación en las distintas comunidades que nos acompañan en los proyectos expositivos. Estos procesos de lectura tan diferentes nos hablan de lo legible para algunas personas y de lo ilegible para otras y viceversa. Y esto nos lleva a una sensibilidad que todavía hoy no existe en los espacios museológicos. Una sensibilidad que nos haría pensar que tenemos que ser respetuosos de los procesos de las personas y que tenemos que construir ambientes de aprendizaje. Que la urdimbre de lo que llamamos exposición es mucho más compleja que simplemente tener una bonita vitrina y una luz acomodada y una cédula que creemos y suponemos que todos van a leer desde el lugar, desde donde nosotros creemos. Los públicos no son, en ningún sentido, hojas en blanco. La complejidad y la multidimensionalidad de los proyectos museológicos sí nos llevan a pensar en contextos. Y creo que el trabajo educativo es un trabajo de crear entornos de aprendizaje que hablan de posibilidades. Así que trabajamos mucho en el diseño de enfocarnos en el público y hacer circunstancias de posibilidades. Y tenemos muchos ejemplos. En Brasil, Mila Chobato. En Argentina, Silvia Alderoqui y Chiqui González con la idea de la penumbra. En Colombia, Daniel Castro con la voluntad de incluir la voz de los públicos en los proyectos museológicos. Y estos ejemplos nos hablan de proyectos donde colocamos al público, buscamos que sea y esté en el centro de la acción museística. Gracias por ver el video.